Música Prestos a la lucha están, que al relinchar de los brutos y el crucir de las corazas, oye y segua las amenazas de desoración y luto. Música Cristiano, no haces el grito, que para un daño y un mito, no hay ofensas ni hay agravios, que es su valor tan venguado y tan mezquino a su precio, que solo con mi desprecio lo encuentro muy bien pagado. Música Aquí termina este ensayo. Música 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 Saludamos a Javito de Sorteros Sin Frontera, que sigue pasando el tiempo y ni se casa ni vieja. Música 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 Música